¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva Ida Alfonso Vázquez! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Vamos a mandarle un saludo a Nicolás desde aquí desde el Zulia, pues vamos a levantar la mano. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Revolucionario! Bueno compañeros, compañeras, buenas tardes. Quiero dar las gracias, agradecerles por muchas razones a ustedes. Primero, a los que escogieron este sitio para venir a caminar en el Zulia. Yo les voy a decir algo, yo he caminado en varios lugares de Venezuela en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años. Pero aquí, en Ida Alfonso Vázquez, caminó el corazón de la patria, el corazón de Chávez, el corazón de la revolución bolivariana. De verdad, qué emoción, hermano. Luis, compañeros del partido, Francisco, todas y todos. Qué emoción caminar junto al pueblo, este pueblo. El pueblo humilde, pero humilde, con conciencia, con dignidad, que no se arrodilla, que no se rinde. Escucharlos. Son testigos los compañeros que se acercaron, que los escuchamos con atención. Tomamos nota de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, por ejemplo, que los CLAC no han llegado. ¿Verdad? Es un problema que tenemos. ¿Quién va a atender eso? La revolución. De aquí nos vamos nosotros a hablar con el ministro de Alimentación para que se venga para acá una comisión de una vez a escuchar a la gente de la parroquia. Porque eso es lo que nos ha mandado el presidente Nicolás Maduro, ¿ves? ¿Qué nos dice Nicolás? Ustedes se van. ¿A Pedro? Pedro Infante, que está con nosotros. Cuando Nicolás nos dice, ustedes se van. Y los problemas que existan, de una vez vamos dándole soluciones. Escuchamos. Ustedes escucharon al presidente en estos días que designó al hermano Néstor Reverol Torres como el jefe de un plan especial para el saneamiento del lago de Maracaibo. Pero además, sabemos que Néstor Reverol es de aquí, del Zulia. Y una de las cosas que nos dijo la gente, los compañeros de la UBCH es el tema del alumbrado público. ¿Cierto o falso? Bueno, todo lo que significa, ¿ves? Vamos escuchando a nuestra gente. Nosotros no caminamos aquí, no caminamos aquí por una calle asfaltada. Caminamos por donde camina el pueblo todos los días, el pueblo de este sector camina por ahí. Por eso, hermano, te doy las gracias. Le doy las gracias porque a mí no me gusta ir por donde pasa la reina. Por ahí pasa todo el mundo, ¿va? Aquí, aquí, escuchen, escuchen, por favor. Aquí, cuando escuchamos, ahora, nosotros tenemos un problema estructural. Un problema estructural. Es muy difícil coordinar con gobiernos locales o regionales que no están alineados con la revolución bolivariana. Y ahí es donde el pueblo se crece. Ahí es donde la organización popular debe crecerse. Sin egoísmo, sin pelea, sin grupos A, B, C. El único grupo que debe haber es el chavismo, que trabaja por el bienestar de la mayoría de los zulianos y las zulianas. Aquí ya hemos vivido, ustedes lo saben, ¿verdad? Las consecuencias de pelearnos. Hoy, afortunadamente, nuestro pueblo está muy claro y sabe que el camino para las próximas elecciones, nosotros tenemos un candidato. No tenemos ni dos, ni tenemos ni tres. Esa es la oposición que tiene, la oposición que tiene 20 candidatos. Nosotros le decimos a ellos, jueguen bastante que tienen más oportunidad. Nosotros tenemos a Nicolás Maduro para que repiten la presidencia de la República. Ahora, cuando nosotros venimos para acá, hermano Luis, y vemos esta situación, y escuchamos a la gente, pero además le vemos los ojos a la gente, y nos dicen que no se van a rendir con su palabra, pero también con su mirada. Nosotros estamos ahí, en la presencia del legado del comandante Hugo Chávez, del legado de nuestro comandante eterno, que nos abrió los ojos y nos dijo lo que podíamos hacer, y hoy día ese pueblo está consciente de lo que puede lograr, porque, ¿quiénes son los que pagan las consecuencias inmediatas de la sanción, del bloqueo, de la persecución criminal del imperialismo contra esta patria? ¿Quién las paga? El pueblo, y sobre todo el pueblo más humilde. Ahora, ustedes verán a esos que pidieron bloqueos, sanciones, pidieron bombardeos, promovieron golpes de Estado, mañana se cumplen cinco años del intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro. Ahora, ustedes los verán que van a venir para acá, bueno, para acá no, porque a ellos no les gusta venir para acá. Ellos se van a ir por la avenida principal, para acá no se van a meter, pero van a venir para acá, a decirle al pueblo zuliano, aquí estoy yo para resolver los problemas que yo te causé. Que mantequilla, ¿verdad? Después que pidieron sanciones, bloqueos, invasiones, ahora vienen a decir que ellos van a solucionar ese problema, si ellos lo crearon. Ahora, ¿quién paga las consecuencias? Nuestro pueblo. Mi recomendación sana siempre es, donde los vean, acérquense. Y le preguntan, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué queréis vos, va? ¿Qué es lo que vos queréis? ¿Qué haces aquí? Si tú pediste sanciones y cuando aquí no había para las medicinas, Nicolás Maduro tuvo que traer las medicinas escondidas para todo el pueblo de Venezuela. Hay que confrontarlos, mirarlos a los ojos y ellos nos van a llamar, ¿saben cómo nos llaman ellos a nosotros? Los violentos. Nosotros somos los violentos porque les reclamamos, les reclamamos que pidieron invasiones, que pidieron bloqueos. No, nosotros no somos violentos. Nosotros lo que es que no nos quedamos callados ante nadie. Yo entré a la base de misiones. ¿Cómo es que se llama la base de misiones? Lo que nos dejó ¿cómo se dice en Guayú? Nucuma, la guanú Nucunara, Nucunara, Nucunara Nucunara, Nucunara Nucunara, Nucunara hacemos la evaluación y la haremos y la hacemos todos los días de las consecuencias inmediatas de la política genocida del imperialismo norteamericano. Los primeros afectados son los sectores más populares. Los sectores que en algún momento si la situación hubiese seguido como venía que no se metían con nosotros hoy tendrían resueltos todos los problemas de esta comunidad. Estaría la luz, el agua, el asfaltado, no haría falta ni siquiera la casa de las misiones. la base de misiones porque todo estaría atendido pero la oposición atacó y atacó fuerte y atacó donde nos duele a nuestra gente. Por eso hoy día a esos que pidieron sanciones a esos que pidieron inhabilitaciones bloqueos, bombardeos que no se vistan que no van. El que va es Nicolás. Que no se vistan el que va que no se vistan el que va que se lo vayan aprendiendo. ¿Por qué? Porque ellos juegan a la división. Ellos juegan a que nosotros nos peleemos entre nosotros y nosotros tenemos que estar cada día más unidos. Bájale ahí para que la gente de atrás vea ahí. Bájale ahí por favor que la gente de atrás le va. Ajá, gracias. Ellos juegan a que estemos divididos. No le vamos a dar el gusto. No le vamos a dar el gusto. Hermanos y hermanas yo le pido a los jefes y jefas de calle ¿dónde están? Jefas y jefas de comunidad y sus equipos de UVC ¿dónde están? Al equipo político parroquial ¿por qué? Hay que hacer esto orgánico. El partido al frente mañana cuando venga cuando digo mañana es en estos días el ministro de alimentación para acá y sus equipos ¿quiénes deben estar ahí? Los que siempre dan la cara ¿para qué? Para organizarse para hacer las cosas bien hechas mañana cuando vengan los equipos de Corpolepa el tema de la luz ¿quiénes? Los jefes de calle jefes de comunidad ahí en la primera línea explicando lo que ocurre ¿por qué? Porque cuando no llegan los clas ¿a quién le cae la gente? Al jefe de calle cuando no hay luz ¿a quién le cae la gente? Bueno, entonces jefe de calle cuando vengan estos compañeros Luis se sientan se sientan con ellos y se hacen las cosas bien hechas este acto de venir para acá hermanos y hermanas primero que a mí me llena de emoción se lo juro yo estoy bien contento muy feliz 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 de estar aquí porque esta revolución llegó aquí a Venezuela por ustedes y se mantiene por ustedes compañeros y compañeras y el comandante Chávez nos dejó esa línea nos dejó esa línea siempre con los más humildes tengan o no tengan la razón y siempre estaremos con el pueblo humilde de Venezuela con el pueblo que vive en los pueblos en los barrios en las comunidades no le comemos chantaje a nadie fíjense aquí en esta tarima está Kayla Kayla Rojas líder de comunidad ¿dónde está? ¿de dónde? Chino Julio 7 Eninfa Castillo jefa de UBCH Yoneibi Fonseca líder comunitaria Noemí López líder comunitaria Noris Machado líder de comunidad presente Juan José González jefe de UBCH Juan venía con nosotros en la marcha Muciela González líder de comunidad Muciela perdón yo soy un señor mayor ustedes saben ¿verdad? José Montiel líder de comunidad Olaris González líder de comunidad ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ajá Rómulo Barbosa jefe de UBCH Yosmaira Machado líder de comunidad Leonardo Hernández organizador del PSUV Linda Labarca movilizadora del PSUV Noirali Martínez ejecutiva de comuna Darío Castillo responsable indígena del PSUV Julio Ramírez activador productivo de la parroquia Yanil Bermúdez jefa de UBCH Yoselín Borre secretario parroquial Marianela Betancura enlace territorial Arly González concejala indígena Pura mujer Miren Ustedes lo conocen ¿verdad? Son sus líderes que ustedes votaron por ellos en las elecciones de base para las calles comunidad UBCH Gente con legitimidad Pero además gente que da la cara Esto no se puede esconder en ningún lugar Hay un problema en la calle tal ¿Cómo se llama esta calle aquí? Calle 19 Jefe de calle de la calle 19 No se puede esconder ¿Dónde se va a meter? ¿Eres tú? Nery Paz y Sela Castillo Ajá ¿Para dónde se van a meter ellas? Ellas dan la cara ¿Vean? Además que no se esconden en nada sino que dan la cara Gente real de carne y hueso guerreros y guerreras de la revolución bolivariana A ustedes muchas gracias Vamos a darle un gran aplauso a los equipos de calle de comunidad de UBCH que se lo merecen Yo les digo Luis allá en la dirección nacional que la dirección nacional tiene que ser como los jefes de calle Los jefes de calle de comunidad de UBCH están en la calle 24 horas al día todos los días de la semana Nosotros nos reunimos los lunes y vamos a unos actos por ahí pero no tenemos porque tenemos otras responsabilidades somos diputados gobernadores etc. Hay otras responsabilidades que cumplir pero nosotros tenemos que ser como ustedes hermanos y hermanas que tienen ahí la moral para decirle a su pueblo mira no hay pero aquí estoy yo vamos a ver cómo hacemos y yo estoy seguro que más de un caso se ha resuelto más por la voluntad de la gente que por tener recursos en la mano por el amor del pueblo de Venezuela por la solidaridad que por otra cosa el presidente Nicolás Maduro mire yo estoy seguro que vio este acto y dijo provoca y se palzulia y yo le garantizo que en cualquier momento se va a presentar si en un barrio en una comunidad porque Nicolás es de la calle como somos nosotros tenemos muchas tareas cuando venga la gente de la oposición ustedes le dicen usted está inhabilitada no te vista el que va esos ellos se van a arder cuando usted le digan eso le va a dar mucha rabia cuando usted le digan eso porque ellos se creen superiores porque ellos creen que están arriba y nosotros estamos abajo no vale aquí todos somos iguales nos enseñó comandante Chávez que honor estar aquí en el Zulia que honor ver a esta cara de compañeros y compañeras que no se rinden yo en lo personal me voy cargado de energía cargado de fuerza y de aquí saldré a informarle al hermano presidente de lo que escuchamos de lo que vimos para darle respuesta de una vez a esta comunidad que está en la calle haciendo lo que debe hacer un revolucionario una revolucionaria hermanos y hermanas nosotros esperamos venir para acá señor Luis cuando ya no tengamos el problema de la luz cuando no tengamos el problema de los clas cuando esté afaltada la calle cuando nosotros venir para acá en otra situación con ustedes siempre al frente con el pueblo de aquí de este sector al frente dándole la cara a su propio pueblo el gobierno nacional los ministros porque aquí bueno tenemos el desfase de gobernadores y alcaldes entonces el poder popular reciban ustedes de la dirección nacional de mi parte un abrazo grande un abrazo solidario revolucionario y sigamos en la calle en la batalla en la victoria popular un gran abrazo hermanos y hermanas que viva Chávez que viva la patria que viva Maduro que viva el Zulia que viva y de Alfonso Vázquez un abrazo para ustedes eran palabras de Diosdado Cabello primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela que viva el Zulia que viva el Zulia